El número de operatorios en el número, localización, tamaño, relación, mioma, cavidad, que es continente y continente. Indicaciones y estereoscopias también tenemos la evaluación de anomalías millerianas, sobre todo los sectum, esterilización transversal y transcervical con el hecho de que lamentablemente salió del mercado por cuestiones técnicas, sospecha de patología vaginal, cervical y enelismo, como son sectum, pólipos, adherencia e ismocele, que está muy en boga, embrioscopia y evaluación y tratamiento de retención de productos en la concepción, canalización tubárica selectiva y en el estudio de la paciente con dolor pélvico crónico. Ahora bien, ¿cuál técnica de estereoscopia la recomendamos? La que recomendamos es la técnica bajito-histeroscopia, donde no se necesita ni espéculo, ni tenáculo, se hace sin anestesia, sobre todo para disminuir el dolor y mejorar el confort de las pacientes que acuden a las unidades de histeroscopia avanzada de alta resolución. ¿Cuáles son las ventajas de la bajito-histeroscopia? Primero, no requiere anestesia, diagnóstico inmediato, podemos hacer cirugías en el consultorio en el mismo momento, ver y tratar, no deja cicatriz, rápida recuperación, podemos realizar el procedimiento bajito-histeroscopia en pacientes múbiles. Duración del procedimiento, entre tomar una biopsia, una polipectomía, liberación de adherencias, etc. Puede variar entre 4 a 10 minutos, depende del entrenamiento y de la capacidad de resolución que tenga el operador. Y el bajo costo, si lo comparamos con otros métodos ambulatorios. ¿Cuál es la preparación pre-histeroscópica? Que es lo más importante que ustedes tienen que hablar con el paciente. Un sentimiento informado donde se le informe a la paciente, valga la redundancia, todas las características, las consecuencias, ventajas, complicaciones que pueda tener el procedimiento. ¿Cuándo se debe realizar? En la fase proliferativa del ciclo, día posmenstrual, del día 6 al 10. En las pacientes ansiosas o con cervia estrecho, nosotros deberíamos indicarle premedicación como analgésicos y ansiolíticos y algún antiinflamatorio no esterodeo, vía oral, una hora antes del procedimiento. La preparación del cervix puede ser con misoprostol, combinación de misoprostol con esterógeno en pacientes posmenopásicos. Sin embargo, nosotros únicamente lo indicamos en pacientes con estenosis importante a nivel cervical. No realizamos profilaxis antibiótica, salvo en antecedentes EIP reciente, cirugías uterinas recientes y prevención de endocarditis bacteriana. ¿Cuáles son las condiciones para realizar una histeroscopia? Historia clínica integral, citología reciente, ultrasonido intravainal. Se debe hacer en la fase proliferativa del ciclo en aquellas pacientes que toman anticonceptivos orales en cualquier día fuera del sangrado, se puede realizar el procedimiento. Y por supuesto, lo más importante, que se tienen que entrenar para poder realizar una histeroscopia y se tienen que certificar y hacer la curva de aprendizaje bajo supervisión profesional. Nosotros tenemos que hablar de la gerencia de una unidad de histeroscopia. Generalmente se piensa que hacer una unidad de histeroscopia es muy difícil y no se necesita hacer un consultorio y cumplir con estos requisitos que se necesitan para que ese procedimiento de histeroscopia sea exitoso en el consultorio, que son recursos arquitectónicos, un consultorio cómodo y con el mantenimiento de nuevas tecnologías como son los equipos de histeroscopia compactos, nosotros lo podemos organizar en un consultorio. Un área de recesión de las pacientes, un área de trabajo y el área donde se puede hacer la histeroscopia. Un informe histeroscópico donde nosotros podamos describir qué fue lo que se hizo con su diagnóstico y el tratamiento para que los demás colegas entiendan de manera unánime qué es lo que estamos haciendo. Se está haciendo un consenso a nivel internacional para ver cómo podemos hablar el mismo idioma y con los patrones morfológicos en los hallazgos histeroscópicos. Protocolos de atención establecidos, medios técnicos y medios que favorezcan la tolerancia y por supuesto ginecología y enfermedad entrenados que son el recurso humano esencial para que este procedimiento se haga en el consultorio sin anestesia y por supuesto la habilidad que tenga el operador y el entrenamiento que tenga. ¿Cuáles son los medios técnicos con los que contamos? Son muchísimos y en la actualidad hay muchísimas nuevas tecnologías que nos permiten hacer que el procedimiento sea mucho menos doloroso, tenga mucho mejor confort y sea muchísimo mejor aceptado por las pacientes. Entonces aquí lo que podemos ver que todo procedimiento de histeroscopia necesita un monitor, necesita una fuente de luz, necesita una cámara. Hay equipos compactos que integran la cámara, la fuente de luz y el monitor y por supuesto hay diferentes tipos de histeroscopios como son el histeroscopio de Betoqui que es histeroscopio rígido, el IDH4 indicio que es de alta resolución, tenemos el endosil que son portátiles y reusables, tenemos el mini resectoscopio de Gubini, podemos utilizar varios tipos de energía como son energía bipolar, energía tipo láser, energía monopolar, tenemos morceladores histeroscópicos que el nuevo que hay en el mercado se llama el Sinfium que combina la morcelación con la radiofrecuencia en la punta del histeroscopio y tenemos los medios de distensión que pueden ser agraveados, pueden ser a través de bombas de infusión digital que ya existen bombas de infusión inclusive para histeroscopios y resectoscopios. Y hablando de los medios técnicos, yo creo que lo más importante es saber que el histeroscopio es el tetoscopio de los ginecólogos como dice la doctora Blair y que todo ginecólogo debería tener un histeroscopio en el consultor. Yo creo que a nivel mundial se está haciendo un esfuerzo para que todos los ginecólogos se entrenen y estén con la capacidad de resolver en el consultorio las patologías de la cavidad endometrial. Entonces, ¿cuáles son las características actuales de los histeroscopios? Óptica de 2.9 milímetros, visión oblicua de 30 grados, sonrígenos y ovalados y este es el sec de Betoqui que todos deberíamos de tener. Flujo continuo, diámetro mayor de las vainas de 4 a 5 milímetros y canal de trabajo de 5 frames y recordar que un frame es un 0.33 milímetros. Estamos haciendo microcirugía y somos cirujanos de la cavidad endometrial. Este es el sec de Betoqui. Fíjense que tiene una camisa operatoria donde tenemos el canal de trabajo donde ingresan instrumentos mecánicos, instrumentos eléctricos, láser y catéteres. Yo siempre digo que los instrumentos se deben de adaptar a la anatomía y no lo contrario. Por eso que el advenimiento de las nuevas tecnologías en hacer cada vez más sofisticados los instrumentos va a permitir que los procedimientos histeroscópicos de cirugía endoterina se hagan con muchísima mayor frecuencia. Recuerden que el diámetro es de 4 a 4.3 y es aplanado. Se pasó de un histeroscopio mucho más grueso circular a uno aplanado y se adaptó el histeroscopio a la anatomía. Recordar que el canal endocerbical es el tiempo más difícil de la vagina histeroscopia y es ahí donde nosotros podemos tener mayor dificultad en el ingreso. Es por eso que al Dr. Betocchi se le ocurrió aplanar el histeroscopio y de esa manera adaptarlo a la estructura fusiforme y no totalmente silítrica que se pensaba que tenía la cavidad endometrial y el canal endocerbical. Y por otro lado tenemos los diferentes tipos de ángulos de las ópticas 0, 12 y 30 que dependiendo de esto nosotros vamos a tener mayor grado de visualización de la cavidad. Anteriormente nosotros hablamos de cirugía histerocópica sin anestesia, con anestesia, en el consultorio, en quirófano y con el advenimiento de los nuevos instrumentos y ese paradigma se rompió y nosotros vemos y tratamos cada una de las pacientes que acuden con una indicación de histeroscopia a la consulta. Y por supuesto desde el 1998 cuando el Dr. Stefano Betocchi de Baritalia hace el cambio y rompe paradigma con sus nuevos instrumentos donde disminuye el diámetro, lo coloca aplanado y ovalado. Fíjense cómo los instrumentos mecánicos antes del 98 eran muy limitados los procedimientos que podíamos hacer en el consultorio y el resto se hacía en quirófano con receptoscopia y dilatación del canal endocerbical. Con instrumentos mucho mejor de eso, fíjense la cantidad de patologías que dejamos de hacer. Después del 98, fíjense todas las patologías que podemos resolver y cómo se traslada la receptoscopia casi un 15% o 20% de las patologías. Y con el advenimiento del láser y o trasténico, el mini receptoscopio, ya esta parte en la receptoscopia está tomando un nivel mayor de poder resolver patologías a nivel del consultorio y como procedimiento de mínima invasión poder resolver patologías cada vez más importantes. Nosotros tenemos que saber qué es lo normal en la histeroscopia y recordar que la histeroscopia tiene tres tiempos. Un tiempo vaginal, donde podemos ver tumores, secto, endometriosis, cuerpos extraños, etc. Un tiempo cervical, que es el más difícil, donde evaluamos el orificio cervical externo, en el canal del embus cervical y el orificio cervical interno, como lo vemos acá en el video. Y fíjense que la anatomía se debe, el histeroscopio se adapta a la anatomía de manera tal que nosotros no toquemos con la punta del histeroscopio ninguna estructura. Y recuerden que el medio de distensión, que es líquido, en su mayoría de las veces solución fisiológica, debe de tener un flujo y una presión adecuada para disminuir el dolor por un aumento de la presión brusca, el paso brusco a través de los ostium y a la trompa y se produzca el dolor o síndroma vasovagal. En el tiempo uterino se ve la cara anterior, la cara posterior, los ostium de ambos lados. Y, por supuesto, en el recorrido nosotros podemos hacer una visión directa y una evaluación morfológica de la patología, el tipo de endometrio, la presencia de lesiones. Y, por supuesto, tener un diagnóstico inmediato y en tiempo real de todo lo que es la evaluación de la cavidad endometrial. Esta es la normalidad histeroscópica. Y, por supuesto, la técnica dice que nosotros tenemos que aprender a rotar el instrumento para que de esa manera nosotros podamos crear una visión adecuada. Y recordando que la óptica tiene 30 grados, una visión oblicua. ¿Por qué? Porque los úteros generalmente no están como en el nétero estático, sino pueden tener variedades de posiciones anteriores. Flexión, rotación a la derecha o a la izquierda y con la visión de 30 grados nos facilita muchísimo más la visión que con ópticas de cero grado. Aquí vemos la cara anterior y como rotando el histeroscopio podemos ver el hemíutero del lado izquierdo, el hemíutero del lado derecho, la cara anterior, la cara posterior y, por supuesto, retirando el histeroscopio que vamos a evaluar, el ismo y el canal endocervical. Y, por supuesto, recordar que cuando estamos haciendo el abordaje a nivel del canal endocervical, que es lo que nos compete, tenemos que hacer movimientos de rotación y adaptación porque el canal endocervical no es totalmente rígido y recto, sino tiene diferentes angulaciones que tenemos que superar para evitar el dolor y las complicaciones como son la falsa vía y la perforación. Y recordar algo de anatomía del cuello del útero y entrando del cuello del canal del cervix. Recordar que antes de la pubertad nosotros tenemos, la zona de transformación no está desarrollada porque hay un estímulo estrogénico y hormonal que haga que se produzca la proliferación celular. Y a este nivel podemos ver cómo en las nulíparas hay ya la activación de la pubertad y la activación de las hormonas estrogénicos y progestágenos que van a facilitar la formación de la zona de transformación. En las nulíparas, esta zona del orificio cervical está mucho más amplio y podemos ver que en las nulíparas tiene un orificio cervical externo totalmente puntiforme, en las nulíparas se observa con un trayecto transverso. ¿Qué epitelios son los que están involucrados? El epitelio escamoso estatificado no caratinizado y el epitelio cilíndrico simple ciliado que es el que encontramos a nivel del canal endocervical. De manera de repaso, recordar cómo es la estructura de un cuello normal y cómo se ven en nulíparas, multíparas, postmenopáusica y recordar esto que es bien importante para el histeroscopista. ¿Cuántos son las...? Nosotros medimos distancias y tenemos que saber en esas distancias y diámetro cómo va a ser el grado de dificultad del abordaje de la cavidad uterina. Recordar que en la paciente en edad reproductiva el orificio cervical externo y el canal endocervical deben de medir aproximadamente 4 a 5. Algunos autores dicen que está a 8 milímetros y el trayecto del canal es aproximadamente de 20 a 30 milímetros y en la postmenopáusica, la perimenopáusica en pacientes que hayan tenido algún tipo de cirugía previa ese diámetro puede disminuir a menos de 3 milímetros. En la paciente con atrofia postmenopáusica se puede ver este diámetro y la zona de transformación está dentro del canal y aquí la zona de transformación es visible. Fíjense las diferencias en una postmenopáusica y en una paciente en edad reproductiva. Esto es interesante porque cuando hablemos de la patología como tal tenemos que ver que el trayecto y el diámetro son de suma importancia para poder tener un abordaje adecuado a la cavidad endometriana. Entonces ya entrando en temas, cuál es el acceso difícil que nosotros encontramos es el cuello del útero y la patología más frecuente que encontramos es el impedimento anatómico por estenosis cervical y la estenosis cervical es un estrechamiento anómalo u obstrucción de cualquier parte o de la totalidad del canal cervical o una estenosis cervical significa que la abertura en el cuello uterino el canal endocerrical es más estrecha de lo que es típico. Ustedes pueden ver esta lámina de hernétar como vemos una estrechez con diferentes grados de sinec. Nosotros podemos ver las características del tejido cicatricial puede haber una estenosis cervical con tejido laxo, con tejido fibroso y dependiendo la ubicación lo vamos a clasificar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo y la etiología posible involucrada en esto? En la estenosis cervical puede haber causas adquiridas o congénitas entre las adquiridas y el hipoestrogenismo el uso de progestagnos y la menopausia que producen atrofia a nivel del cervix y las cirugías previas que hayan tenido. Por eso que los antecedentes es importante saber qué cirugías ha sido sometida a ese cuello y si la paciente tiene algún antecedente de importancia como la realización de cono frío asa de lip, utilización de láser crioterapia dilatación y curetaje o algún trauma a nivel del cuerpo. Por otro lado, las causas congénitas tenemos la nuliparidad anomalías estructuradas del cuello uterino y por supuesto el cáncer de cuello uterino que no hay que olvidarlo que puede producir una obstrucción a nivel del canal o una obstrucción a nivel de todo el cuello uterino según el grado en que nosotros lo encontremos. ¿Cuáles son las complicaciones de la estenosis cervical? Esto es importante para los residentes en formación porque cada uno de nosotros como especialistas nos hemos encontrado con estos impedimentos anatómicos y tenemos que pensar siempre que algo está pasando en el cuello cuando encontramos una paciente que presente dolor y que aparte del dolor cuando hacemos ultrasonido podemos ver cómo está la cómo está la 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 cavidad endometrial y fíjense que aquí vemos la cavidad endometrial con una imagen anicólica que es subjetiva de presencia de líquido nosotros con ultrasonido no podemos decir si es hematometra o biometra o micometra o hidrometra sino únicamente con el drenaje vía histeroscópico. Esto es importante porque esas son las imágenes típicas que se ven en obstrucciones cervicales en pacientes posmenopáusicas. Podemos retrasar el diagnóstico de carcinoma porque no podemos visualizar por el impedimento anatómico las características de ese cuello y sobre todo el canal endocervical y ustedes se imaginan cuando estemos haciendo una dilatación y curetaje y se nos presenta un cuello como este que estamos viendo aquí donde el uso del tenáculo puede producir laceraciones cervicales la dilatación la estamos haciendo a ciegas y aparte de eso podemos tener la falsa vía o la perforación del cuello y del útero y el dolor de la paciente y eso por supuesto nos hace pensar de que la histeroscopia oficinal puede ser fallida o no tener éxito cuando encontramos cuellos aplanados cuando encontramos impedimentos anatómicos bien difíciles. estenosis es un reto y es un desafío para el ginecólogo tanto para nosotros que ya tenemos experiencia como para los ginecólogos en formación porque se suma un problema adicional o una complicación adicional que tenemos que dilatar el canal endocervical y el cuello para poder tener acceso a la cavidad endometrial y cuando realicemos procedimientos como inseminación intrauterina transferencia de enviones colocación de dispositivos intrauterinos dilatación y cubretaje toma de biopsia endometrial e histeroscopia la mayoría de los pacientes que nos refieren a nosotros nos refieren porque hay un impedimento para pasar las cámulas de pipel hacer aspiraciones manuales enduterinas toma de biopsia de canal y ni siquiera a veces se pueden tomar citologías porque el cuello es totalmente aplanado cicatricial y es un impedimento para poder hacer todos estos procedimientos en vista de esto nosotros encontramos uno de los estudios más importantes realizados por el doctor Stefano Betocchi y el doctor Atilio de Bari Nápoles en Italia y ellos en el 2016 registraron en un análisis de 31.052 pacientes que se sometieron a esteroscopios oficinales de un estudio retrospectivo encontraron que en 1.320 esteroscopios fueron incompletas por dolor y constituyó el 4.3% y 580 que es el 1.9% fueron esteroscopios fallidos es decir esa estenosis cervical impidió que ellos pudieran hacer el abordaje únicamente en el consultorio con los instrumentos que se trabajaron y que se tuvieron que someter a anestesia y hacerlo ecoviado aquí en YouTube pueden ver el video de este trabajo que está bien interesante y es totalmente gratuito Otro trabajo lo hizo el doctor Gregory Scope en la Universidad de Iowa donde él hizo una revisión bien interesante en el 2018 y que fue lo que nos arrojó en la prevalencia de los estudios que la estenosis cervical representaba el 47% de las esteroscopias fallidas y el 50% de las esteroscopias complicadas esteroscopias fallidas es que ni siquiera puedes entrar al canal de la luz cervical esteroscopias complicadas es que puedes entrar perforar hacer una falsa vía o producir un síndrome vasovagal en las pacientes Entonces ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la estenosis cervical? La historia clínica estructurada es uno de los pilares fundamentales en el interrogatorio de este tipo de patología preguntar ¿Cómo es el ciclo menstrual de las pacientes? Por supuesto hay que individualizar cada paciente para poder hacer una esteroscopias estructurada de por qué esa paciente puede tener un antecedente de importancia para una estenosis cervical un impedimento anatómico a nivel del cuello del útero antecedentes de cirugías previas como conos utilización de conos fríos a salir utilización de láser utilización de crioterapia traumatismo a nivel cervical si la paciente está recibiendo hormonas recibiendo anticonceptivos orales si tiene dispositivos intrauterinos y etc. En cuanto al examen físico tenemos que ser acuciosos antes de cualquier procedimiento hacer un examen físico es importante y sobre todo a nivel ginecológico la colocación del espéculo donde nosotros podemos visualizar directamente cómo son las características de ese cuello generalmente cuando nosotros nos mandan los pacientes a la unidad nosotros evaluamos previamente los cuellos de los pacientes sobre todo en pacientes con antecedentes y en pacientes posmenopáusicas que tienen patología endometrial o tienen acumulación de líquido por ultrasonido el ultrasonido es el pilar fundamental para el diagnóstico de patología a nivel neometrial de los ovarios y del endometro pero siempre hay que evaluar el ismo y siempre hay que evaluar el cuello del útero hay que medirlo hay que ver cómo son los diámetros y hay que ver si hay algunas imágenes ecográficamente con morfología de cinequias que se pueden evaluar y la presidencia sobre todo pacientes con menopáusicas de líquido o la sospecha de alguna acumulación dentro de la cavidad endometrial aplicando dieta nosotros sabremos cuáles son las estructuras morfológicas y cómo los debemos diferenciar y cómo los debemos diagnosticar por ultrasonido y por último la histeroscopia que tiene una ventaja sobre otros métodos que nosotros podemos ver y tratar en el mismo acto operatorio de la paciente podemos identificar cuál es el diagnóstico el tipo y la localización de esta estenosis cervical y por supuesto podemos intentar en el mismo acto operatorio en el mismo consultorio tratar a la paciente dependiendo el grado de la estenosis en el ultrasonido por supuesto podemos ver imágenes anecoicas que ocupan toda la cavidad endometrial y esto es típico que vemos en estos cuellos cuántos de ustedes no han visto este tipo de cuellos que son prácticamente aplanados donde no se pierde la anatomía y no sabemos si es aquí si es aquí o es en el medio y generalmente nosotros tenemos que hacernos una división en cuatro cuadrantes y decidir cuál va a ser la vía de abordaje inclusive cuando la vía de abordaje no se ve nosotros recomendamos la histeroscopia guiada por ultrasonido que es un método importante para evitar complicaciones fíjense cómo se ve la imagen anecoica típica esta imagen de colección líquida que ya no es totalmente anecoica sino se ve como en periós merilaos y recordar la anatomía la anatomía de la mujer del cuello el ismo y el útero pero no es como el néter que es estático es dinámico el edificio cervical a nivel el edificio cervical a nivel a nivel medio podemos evaluar bien cómo está podemos evaluar si está en el centro un equidistante del labio anterior y del labio posterior podemos pensar que está en retroversión y si está en la entero versión nosotros podemos ver que está dirigido hacia la parte posterior esto es importante en pacientes generales reproductivos el isteroscopio y cómo debemos de realizar el técnico de isteroscopia es sencilla nosotros tenemos visión de si nosotros nos inclinamos el isteroscopio con la visión de 30 grados vamos a ver el orificio por donde tenemos el orificio en el centro en el centro de la pantalla del monitor vamos a chocar contra la cara la técnica manual de tratar nuestro sentido de orientación y va a hacer que la mano trate de pasar hacia adelante cuando la técnica correcta debería ser bajar el isteroscopio este orificio que está aquí baja ahora gracias y es por ahí donde tenemos que abordar y por supuesto falsas vías de perforación. El pasaje brusco a través del canal medio de extensión líquido, tenemos que transformar a la paciente al procedimiento y nunca lo que duele, lo que duele es reducir y desencadenar un efecto nocicectivo donde la paciente puede presentar un síndrome vasodogal. De todos estos trabajos yo creo que... ¿Aló? Bueno doctor, creo que tenemos mala señal. Nos quedamos en la anterior diapositiva donde nos estaba explicando para ingresar a la cavidad. Es que tenemos mala señal. ¿Y cuál será? La anterior doctor. ¿Ahora sí estás bien? ¿Me copias? Sí doctor, se lo escucha un poco entrecultado. Sí, ahí lo escuchamos. ¿Por aquí te quedaron? En la técnica de estereoscopia doctor. ¿En esta? ¿En esta sería? ¿Perdón? Sí doctor, en eso. Aló, ¿me escucha? ¿En esta? Sí señor. Ajá, te escucho Karen. Ah, ok, disculpa. Bueno, lo que decía es que en la anatomía del cuello nosotros tenemos que ver cuáles son las características del cuello cuando introducimos el estereoscopio o el espéculo. Entonces, si el orificio cervical externo está a nivel central, en un punto equidistante entre la parte anterior y posterior del cuello, debemos de sospechar que ese útero está en retroverso flexión. Y si el orificio cervical está hacia el labio posterior, ok, del cuello, nosotros deberíamos de pensar, y hay salida de moco, deberíamos de pensar de que ese útero está en antero verso flexión y de esa manera podernos ubicar hacia dónde va el canal endocervical. Recuerde que pueden haber diferentes angulaciones en el canal endocervical y de esa manera nosotros podemos saber hacia dónde, cómo es ese trayecto y hacia dónde va el canal endocervical. La técnica de estereoscopia sabemos que si nosotros tenemos ópticas de 30 grados que nos permiten la rotación y visualización completa de la cavidad endometrial, nosotros al entrar con el estereoscopio, lo primero que vemos, como es en 30 grados, es el orificio o la parte del trayecto en el medio de la pantalla del monitor. Y lo primero que hace el operador que está prendiendo es tratar de forzar el estereoscopio hacia la parte posterior, porque está viendo como si pudiese entrar en este orificio que está en el centro de la pantalla, y eso es una técnica incorrecta porque lo que va a producir es trauma con la punta del estereoscopio en la cara posterior del canal endocervical y por ende disconfort y molestia en las pacientes, falsas vías o perforación. La técnica correcta es bajar el estereoscopio y de esa manera el orificio o el pasaje, el orificio cervical o el orificio cervical externo interno y el canal endocervical va a bajar, ¿ok? Y es por ahí donde nosotros podemos penetrar, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos evitar? Lo primero, el pasaje brusco a través del canal endocervical, lo que va a producir un dolor intenso y el pasaje brusco de medio de extensión, que produce extensión de las paredes de la cavioterina y por ende dolor y disconfort en la paciente. Y por último, nunca tocar el biometrio porque eso produce la activación del plexo sacro y del plexo hipogástrico, y eso va a producir dolor. Y recordar que a nivel del cuello del útero vamos a tener la mayor causa de dolor si lo hacemos de manera brusca y tenemos que ser muy agosiosos y muy delicados cuando tengamos que hacer el abordaje. En cuanto a todos los estudios que están disponibles, vemos que en general la literatura sobre la cirugía en resolución de la estenosis cervical consiste en estudios retrospectivos a pequeña escala e informan en escasos anecdóticos como los que hemos revisado. Yo creo que el más importante de todo es este que hizo en el 2016 Estefano Betoqui, con el doctor Espiesio, donde ellos tienen una de las experiencias más grandes, aunque sea un estudio retrospectivo, que es el que nosotros deberíamos de tomar para analizar esta parte del impedimento anatómico en estenosis cervical, sobre todo cuando estamos haciendo histeroscopio. Entonces, de este estudio que se desprende, ellos hicieron una clasificación en la ubicación o localización de la estenosis cervical, donde lo clasifican en tipos del 1 al 4, donde el tipo 1, la estenosis del orificio cervical externo es la que está presente, el tipo 2 cuando hay el tercio distal del canal cervical y el orificio cervical interno está presente la estenosis, cuando es solo en el orificio cervical interno es un tipo 3 y cuando hay una combinación de estenosis a nivel del orificio cervical externo e interno, es que la clasifica como tipo 4. ¿Se está oyendo, Karen? Sí, doctor, se está oyendo perfecto. Ah, ok, chévere. ¿Qué nos trajo este estudio que yo creo que es lo más importante? Es un estudio retrospectivo de 18 años de experiencia entre 1996 y 2014, donde se estudiaron 31.052 histeroscopias en el consultorio. Y, ¿cuáles fueron los casos más importantes? Lo más importante de esto es que se reportaron el 93.9% de histeroscopias exitosas. Las histeroscopias incompletas, acceso a cavidad y visualización incompleta fue 4.3% y fue por dolor. Y las histeroscopias fallidas que no se pudo acceder a la cavidad uterina fue el 1.9% con 589 casos. Y fíjense que el dolor y la estenosis cervical son las causas más frecuentes de suspensión del procedimiento del histeroscopio. ¿Qué otro resultado interesante? Bueno, que la estenosis cervical se presentó en el 32.7% de los casos y el 98.5% fueron procedimientos exitosos y con mínimo disconfort. Las pacientes presentaron 32.7% de estenosis cervical. El 70.1% de las mujeres posperopáusicas tuvieron estenosis cervical más frecuentemente. El 79.2% se usó combinación de instrumentos mecánicos, llámese tijera y grasper. Es decir, que nosotros con una tijera y un grasper podemos resolver hasta el 80% de estas patologías de estenosis cervical. Y el electrovipolar se utilizó más frecuentemente en estenosis cervical tipo 1 y tipo 4 con un 39.7%. Y solo el 1.5% requirieron guía por ultrasonido porque fueron histeroscopias fallidas o histeroscopias que presentaron alguna complicación. Las conclusiones de este estudio que me parece el más importante que hay en la actualidad es que la estenosis cervical y el dolor representan las principales razones de la histeroscopia fallida. Las últimas innovaciones tecnológicas junto con una mayor experiencia del operador y un manejo óptimo de dolor han permitido superar incluso la estenosis cervical severa con el uso de histeroscopia de oficinas reduciendo significativamente la tasa de procedimientos fallidos y la necesidad de sala de operaciones y anestesia general. Lo importante es que este estudio es análisis de histeroscopias y consultorio. Todos se hicieron en consultorio. Entonces, con todo esto del desafío del cuello uterino y el abordaje difícil de la histeroscopia, tenemos que ver cuál es el tratamiento que debemos de tener nosotros presente cada vez que nos llega una paciente con el diagnóstico, que ya lo hemos hecho perfectamente como lo vimos con anterioridad, cuál es el tratamiento que debemos de darle a estas pacientes. Con todos estos estudios que hemos revisado, hay un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y puede haber un tratamiento médico previo al quirúrgico o puede haber un tratamiento de cirugía mínimamente invasiva en un solo acto operatorio, como es la mayoría de las veces que nosotros lo hacemos sin necesidad de preparar el cuello uterino. ¿Y cuáles son los tratamientos médicos que están más comúnmente en el mercado, los que utilizamos nosotros? Un tratamiento con misoprostol, que es el citotec, tallos de laminaria, el uso de mifipriestones y la vasopresina. Y la cirugía mínima invasión son métodos histeroscópicos con dilatación mecánica, con instrumentos mecánicos, electro bipolares o monopolares, asa de lip, láser de CO2. Y, por supuesto, cuando la histeroscopia se hace muy complicada y que podamos tener riesgo de perforación de falsa vía, nosotros recomendamos la histeroscopia guiada por ultrasonido para esos casos difíciles. En cuanto al uso del misoprostol, hay muchísimos trabajos, pero este es uno de los más importantes, donde la conclusión es que el uso del 200 microgramos un misoprostol vaginal administrado por vía vaginal tres horas antes de la histeroscopia diagnóstica resultó ser un método simple y eficaz en la preparación cervical para facilitar la entrada del cuello del útero con mínimos efectos secundarios. Y eso es lo que nosotros hemos estado utilizando. Entonces, el tratamiento médico, ¿cuáles son los que tenemos nuestro arsenal terapéutico? Tratamiento con tallo de laminaria, que son dilatadores osmóticos y se deben usar, por supuesto, en estenosis cervicales 3 y 4, porque si no hay un orificio cervical externo en donde colocarlo, no vamos a hacer nada colocando el tallo de laminaria de esa manera. Y el misoprostol, que es el citotec, que es un análogo de prostaglandina E1 y se debe utilizar en cualquiera de los tipos, el tipo 1 y el tipo 2 según la ubicación y la localización de la estenosis cervical. Las ventajas del tallo de laminaria, las desventajas, perdón, es incomodidad, dolor, dificultad de la colocación, el costo es mayor que el de misoprostol y un tiempo de consulta adicional que la paciente aparentemente no quiere volver a hacer. Y el efecto cervical es ablandamiento y dilatación del cuello, la dosis recomendada es de 200 microgramos noche antes o 3 horas antes y la posmenopáusica, hay estudios que dicen que tú puedes combinar 25 microgramos de extraño por vía vaginal durante 14 días y luego la noche anterior colocar 200 microgramos hasta 400 microgramos en la noche anterior o una hora antes o 3 horas antes de misoprostol en estas pacientes. Es de fácil colocación, con un costo menor que los tallos de laminaria, pero la desventaja es que produce dolor y sangrado vaginal. El doctor Alfonso Arias y muchos especialistas dicen que el misoprostol no debería utilizarse, sin embargo, esto es lo que dice la evidencia y cada uno tendrá cuáles son las técnicas más acordes a seguir según nosotros individualicemos cada paciente. La mifepristona y los antibiuréticos como la osopresina, no hay muchos datos en la literatura mundial, pero suelo utilizado para preparación prehisteroscópica del cuello uterino. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos y entrando en materia que debemos de hacer para la estenosis cervical, aquí les pongo un resumen de cuál es la técnica quirúrgica que podemos implementar nosotros con un listeroscopio para poder abordar ese impedimento anatómico que produce la estenosis cervical. En primer lugar, la rotación del listeroscopio. Nosotros mediante movimientos de rotación podemos hacer que esas estenosis con algunas adherencias laxas podamos sin ningún problema, como lo vamos a ver más adelante en un video, romperlas y facilitar así la introducción del listeroscopio únicamente con su punta con movimientos de rotación hacia la cavidad endometría. Luego tenemos el uso de pinzas, llámense pinzas de grasped, tijeras de punta, que con hacer divulgación mecánica, que es la dilatación mecánica que más utilizamos nosotros con el grasper y el corte con tijera, podemos acceder a la cavidad endocerrical y endometrial. Por otro, el uso de electrodos, es generalmente el uso de electrodos de Twisly, que es el electrodo bipolar, aunque hay otros tipos de electrodos, nos permite, sobre todo en esas estenosis severas a nivel del orificio cervical, externo, nos permite hacer una cirugía, donde la recomendación es hacer una incisión en horario 3, 6 y 9, al igual que con las tijeras, para de esa manera nosotros podamos tener un acceso muchísimo más preciso y con menos complicaciones en estas estenosis. Se ha utilizado el murcelador histeroscópico y generalmente se utiliza una guía que permite la visualización de la guía y luego el murcelador, sin embargo son casos anecdóticos que se han publicado y no hay series grandes para el tratamiento con murceladores histeroscópicos. Receptoscopio, no hay mucha literatura, sin embargo han tenido buenos resultados con el uso de minireceptoscopio y cuando la estenosis es tipo 1, es decir, en el orificio cervical externo, nosotros deberíamos utilizar las asas de LIT, podemos utilizar oídas de bisturí de 11 y hacer incisión en el orificio cervical externo y de esa manera nosotros luego continuamos el procedimiento vía histeroscópica, teniendo cuidado de que estos cuellos muy aplanados y que no se pierda la anatomía, yo recomiendo el uso de una histeroscopia guiada por ultrasonido. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos quirúrgicos que describimos y cómo los debemos de hacer? Por supuesto en pacientes con cuellos muy aplanados y con cuellos donde no se ve el orificio cervical externo, es un tipo 1 y nosotros la vía o la técnica quirúrgica de cirugía histeroscópica debe ser con tijera o electrovipolar y ¿qué es lo que hacemos? Hacer una incisión en horario 3, 6 y 9 de manera que el orificio pueda dilatarse, se pueda visualizar y nosotros continuemos el paso con tijeras o con pinzas de tijeras o pinzas de grasper, podamos hacer la permeabilización y la dilatación mecánica de la estrechez. El tipo 1, orificio cervical externo, también podemos hacer la técnica con el graspero, las pinzas, esto es una foto muy, muy elocuente y demasiado buena del doctor Luis Alonso, uno de los mejores histeroscopistas y fotógrafos y que tiene un atlas impresionante de procedimientos histeroscópicos y fíjense cómo a través de la utilización de instrumentos mecánicos podemos dilucionar y podemos hacer permeabilización, ¿ok? De ese orificio cervical externo que está estenótico. Luego tenemos otro tipo de la tipo 2, que es el tercio distal del canal endocebrical y orificio cervical externo, donde nosotros podemos hacer junto con la pinza, la rotación y con la punta del histeroscopio podemos hacer la divulgación y permeabilización. Fíjense que aquí vemos cómo ese tejido es laxo, no es fibrótico y como los procedimientos lo hacemos con la paciente despierta, eso no le debe doler a la paciente, no hay sangrado y pasa al medio de distensión, hay salida de moco y ya nosotros sabemos que a ese nivel podemos hacer la entrada sin ningún tipo de complicación dentro de la cavidad endometrial. Esto es un video de tiempo real, luego se encontró un pólipo y se hizo la polipectoma. Ahora, la estenosis cervical tipo 3 es la estenosis que está en el orificio cervical interno, esta es una foto del doctor Luis Alonso, donde fíjense que aquí hay un mioma en el fondo de la cavidad y fíjense el nivel de estenosis que tenemos aquí en el orificio cervical interno en una paciente posmenopáusica y cómo nosotros podemos hacer el abordaje con técnica quirúrgica con el histeroscopio. Aquí lo podemos ver haciendo rotación y sólo con la punta del histeroscopio podemos hacer la permeabilización de ese estenosis a nivel del orificio cervical interno. Entonces, con la punta nosotros hacemos divulgación, esto nos duele a la paciente, ¿ok? Fíjense cómo este tejido es mucho más fibrótico que el que vimos con anterioridad, ocupa una obstrucción del 100% de ese orificio y fíjense que nosotros... ¿Dóctor Ortiz? Líquido, vemos la cavidad y fíjense aquí cómo vamos haciendo con la rotación y con la punta del histeroscopio una permeabilización y dilatación mecánica únicamente utilizando el histeroscopio, sobre todo en nuestros medios, que a veces no hay tijeras, no hay grasas, pero no hay nada. Doctor Ortiz, otra vez tenemos mala señal. ¿Me está escuchando, doctor? Esta paciente tenía prácticamente una sinequia muy importante. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Doctor, ¿me está escuchando bien? ¿Aló? ¿Aló? Doctor Javier, es que tenemos otra vez mala señal. ¿Me escuchas? Sí, ya lo estoy escuchando bien. Ajá. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, doctor, ya lo estamos escuchando. ¿En dónde se quedaron? En la mitad de la explicación del video, doctor. ¿Aló? Ok. Escucho. Ok. ¿Por dónde se quedaron? Disculpa. En la explicación del video. ¿Me estás escuchando? ¿Aquí mismo, en este mismo video? Sí, señor. ¿Aló, Karen? ¿Qué te oigo entrecortar? ¿Aló? Ajá. ¿Qué te oigo un poquito mal? ¿Se entrecorta? ¿Aló? Ya, doctor, ya se escucha bien. Nos quedamos en este video. Ajá. ¿En dónde se quedaron? ¿En este mismo video? Sí, señor. Ah, entonces lo comienzo. ¿Desde el principio, Karen? Sí, doctor. Ok. Entonces, vemos aquí que es una estenosis del orificio cervical interno, que por su ubicación es una tipo 3. Y aquí utilizamos la punta del histeroscopio. Fíjense cómo nosotros hacemos los movimientos de rotación y con la punta del histeroscopio podemos hacer la permeolización de esta sinequia, que en comparación con el video anterior, es una sinequia que es un poquito más fibrótica. Esto, la paciente está despierta y al hacer esta maniobra, la paciente no le duele, no hay sangrado y hay paso de líquido a la cavidad. Y nosotros con la punta del histeroscopio, sobre todo en nuestros medios que a veces no tenemos tijeras ni graftas, podemos hacer la permeabilización de todo lo que es el canal. Y fíjense que en esta paciente puntualmente, ven que tiene sinequias dentro de la cavidad. En la tipo 4, que es la astenosis del orificio cervical externo y cervical interno, fíjense que hay una obstrucción a nivel del orificio cervical externo y con las maniobras que ya escribimos, con dilatación mecánica con instrumentos como el grasper o las tijeras, podemos hacer la permeabilización, pero cuando encontramos cuellos muy aplanados donde hay pérdida de la anatomía y es un impedimento para la ubicación, nosotros utilizamos electrodos bipolares, de esa manera haciendo la misma técnica que con tijera en horario 3, 9 y 6, podemos hacer la incisión y por ende el abordaje. Esto es interesante que lo que tengamos en cuenta porque la tasa de éxito para cirugía en estenosis cervical por instrumento quirúrgico utilizado es bien interesante en esta revisión que hizo el doctor Spockett. La rotación del histeroscopio un 31%, la utilización de pinzas como la pinza de grasper o de biopsias de 26 al 52% y las tijeras del 22 al 32%. Solo el uso de electrodos bipolares 5.8 al 20.6%. Entonces, el uso de pinzas, tijeras, suma aproximadamente el 80% de las tasas de éxito para el tratamiento de la estenosis cervical. Es decir, que esto es bien importante porque nosotros en la unidad de esteroscopia podemos hacer la resolución de este tipo de procedimientos con este tipo de patología que es la estenosis cervical con la utilización de instrumentos mecánicos y si no tenemos electrodos bipolares, fíjense la tasa de éxito con el instrumento quirúrgico realizado. Doctor Estefano Betoque, el primer congreso mundial que se realizó en bares de histeroscopia, tuvimos la oportunidad de estar presentes, fuimos los únicos latinoamericanos que estuvimos ahí y tuvimos el placer de compartir con el doctor Estefano que yo diría que es el padre del histeroscopio. Ahora bien, el histeroscopio de COVID-A en estenosis cervical. ¿Por qué tenemos que hablar un poco de esto? Porque son dos métodos que se complementan y es un método que tenemos que saber que existe para poderlo indicar a las pacientes y es por eso que yo siempre digo que nosotros como histeroscopistas tenemos que saber hacer ultrasonidos y nosotros corroborar los ultrasonidos que nos mandan a la unidad y de esa manera saber enfrentar a qué es lo que nosotros podemos encontrar en la histeroscopia y de esa manera poder guiarnos. Entonces, este estudio, yo fui tutor de esta tesis que la realizamos en la Maternidad Santana en el Seguro Social y esto fue una tesis que presentamos en la Universidad Central de Venezuela con la doctora Luz Puentes y Teresita Villarroel y ¿qué fue lo que hicimos? El objetivo fue determinar la utilidad de la histeroscopia que hubiera guiado en el tratamiento de la estenosis cervical. Fue un estudio exploratorio, prospectivo, transversal, de diseño experimental y la muestra conformada fue de 94 pacientes que no fue nada despreciable sin distinción de edad con diagnóstico de estenosis verificado en la consulta en la unidad de histeroscopia de la Maternidad Santana en la cual trabajé durante 18 años. La selección de pacientes, criterio de inclusión, pacientes con estenosis a nivel cervical que no pueden resolverse con el uso de dilatadores mecánicos e histeroscopia. En ese momento en la unidad éramos cinco histeroscopitas y me referían a las pacientes con estenosis cervical para el estudio. Y los criterios de exclusión, pacientes con sangrado genital activo, pacientes embarazados, pacientes con procesos infecciosos activos del aparato genital no tratados. Nuestros resultados fueron bien interesantes. El 91% tuvimos eficacia en la técnica de histeroscopia que hubiera en el tratamiento de la estenosis cervical. El grado de tolerancia del estudio fue bueno según la escala numérica del dolor. Las complicaciones más frecuentes fueron el dolor moderado, que más o menos se parece a la tasa, la complicación más frecuente que encontraron en la serie de Betoqui. La tolerancia moderada en el 61% y el tiempo de ejecución del procedimiento desde que hacíamos las vaginoscopias a entrar a la cavidad en promedio fue de cinco a seis minutos en el 75% de los pacientes. En este momento nosotros no teníamos la clasificación si eran tipo uno al cuatro y lo que hicimos fue diferenciarlas si eran orfisio celícal externo e interno canal endocérvica. Se recomienda la introducción complementaria de la ecografía pélvica durante el estudio esteroscópico que permite y facilite la resolución de estenosis cervical. La esteroscopia de COVID no es algo nuevo. Ya se hacía desde los años 70 un poquito más atrás los seguimientos de receptoscopias guiadas por ultrasonido en pacientes que tenían síndrome de Hashem o patología de difícil acceso. Ya se ha descrito todo lo que es la parte de problemas para el acceso de la cavidad uterina en 1894 y en 2009 la adrensio-lisis y esteroscópica ecoguada que son los estudios que se han realizado para el abordaje de este impedimento anatómico. ¿Qué debemos de saber? Que tenemos que tener un traductor con VEX 3.5 con una ventana acústica de la vejiga llena y en pacientes muy obesos se hace un poquito más dificultoso como en la foto. El cirujano orienta el traductor y el histeroscopio y el ayudante tiene que saber histeroscopio y ultrasonido para que sea un procedimiento exitoso. ¿Me copias, Karen? Sí, señor. Se está escuchando bien. Ah, ok. Buenísimo. En cuanto a la históropia ecoguada tenemos que tener el principio. El principio es que la adecuada distensión de la vejiga que es la ventana acústica el biómetro y el histeroscopio tienen diferencia con higienicidad y nosotros los podemos evaluar. ¿Ok? Entonces, si la paciente tiene líquido es porque ya se hizo la permeabilización del orificio surical interno y hay paso de la solución y por supuesto manteniendo una vejiga llena nosotros podemos tener esa ventana acústica para poder visualizar el trayecto y el paso del instrumental y el histeroscopio. En este caso es una tijera y podemos visualizar también elementos como el electrodo. ¿Ok? Este es el histeroscopio y en la punta tenía la tijera. Disculpe. Entonces, ¿Dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer en quirófano con anestesia pero en nuestra serie de 94 pacientes los hicimos todos en nuestra unidad de histeroscopia alta resolución donde tenemos que tener la torre de histeroscopia una camilla cómoda y tenemos con unas pierneras para comodidad de la paciente un ultrasonido con equipo de transductor convex de 3.5 y lo podemos hacer en el quirófano también con el mismo equipamiento. Entonces, ¿Cuáles son los fundamentos básicos para hacer un histeroscopia guiado por ultrasonido? En primer lugar, colocar ambos monitores cerca del cirujano. Segundo, uso de traductor abdominal convex de 3.5 con la vejiga plena planificada de la paciente y el ultrasonido para ubicar el sitio operatorio que está en la parte más difícil del ayudante y del operador. Mantener la vejiga llena que es la ventana acústica ideal. Nosotros generalmente le decimos a la paciente que media hora previo al estudio consuma aproximadamente un litro de agua. Mantenga la presión de flujo adecuada para poder seguir visualizando y aquí es bien importante el ayudante también porque mientras nosotros hacemos la vaginohisteroscopia tenemos que evitar que el líquido salga para evitar perder esa visualización directa del histeroscopio en la vagina y en el canal endocervical. Mínima pérdida de medio de distensión en el cervix. Mínimo minimiza el uso de coagulación porque el producir burbuja entorpece la visualización por ultrasonido y el paso del histeroscopio. Utilice solo el histeroscopio del tenáculo si lo requiere en la vagina y esto es bien importante porque se hace más dificultoso utilizar el tenáculo durante el procedimiento y por supuesto lo más importante el ayudante despierto que en este caso es un residente de posgrado que no está de posguarde. Entonces la técnica quirúrgica dice nosotros vamos en vagina una vez que entramos en canal endocervical histeroscopio se va viendo como una imagen ecogénica que va atrás de la vagina y el canal endocervical y fíjense que aquí nos encontramos en una importante estenosis a nivel del orificio cervical interno que sería una estenosis tipo 2 y fíjense que es una estenosis fibrópica porque fíjense como con el tenáculo tuvimos que hacer un poco de fuerza aquí hacemos divulsión ok y podemos ingresar a nivel del canal endocervical y el orificio cervical interno y podemos entrar a nivel de la de la cavidad endometrial complicaciones por supuesto que hay complicaciones pero lo más importante es saber y estar preparado para primero evitarla y segundo que saber cuando las presentamos en este caso yo siempre pongo me encantan los deportes extremos sobre todo el surfing y para que ustedes sepan este surfer de alta competencia tiene que estar preparado para recibir casi una tonelada de agua en el lip de la ola y la profundidad hace que tú pierdas el sentido de orientación por lo oscuro y la revolcada que te da la hora es impresionante y deberías estar en promedio unos 3 a 4 minutos aguantando la respiración y tienes que estar preparado para poder sobrevivir a esto estos sulfitas extremos llevan estos revolcones y vuelven a agarrar orlas muy importantes como el caso de Nazaret de aproximadamente 27 metros de altura entonces ¿cuáles son las complicaciones en la histeroscopia en estenosis cervical? Perforación uterina infecciones dolor falsas vías cervicales endometriales complicaciones hemorragicas y reacción vasovagal las principales complicaciones en estenosis cervical son reacción vasovagal falsas vías y perforación uterina y por supuesto el dolor entonces ¿qué es una falsa vía? bueno cuando nosotros no entramos por el abordaje del canal endocerical sino entramos a través del cuello o el miometrio y esto puede llevar como consecuencia a una perforación a dolor de la paciente un síndrome vasovagal y hemorragia entonces por eso que tenemos que tener en cuenta en la evaluación pre-histeroscópica en el examen físico cómo es la localización del cuello del útero y del orificio cervical externo para saber hacia dónde debemos de ir y fíjense que aquí en el fondo se ve tejido miometrial a través de una lesión de continuidad que no visualiza la cavidad endometrial y se ve tejido o la superficie de las fibras musculares del miometrio son claramente visibles y fíjense aquí cómo se ve la falsa vida la paciente presenta dolor puede presentar sangrado y nosotros vemos que el medio de distensión no hace su función aunque ambientemos la presión y eso quiere decir que estamos ante una falsa vida ¿qué debemos de hacer? se puede muy frecuentemente en la curva de aprendizaje la estenosis del canal endocervical y el orificio cervical externo interno son uno de los principales motivos de esta complicación la ansiedad y la prisa del operador también es importante y siempre conocer la posición del útero y por supuesto en histeroscopias un poco más complicadas que pueden ser fallidas el uso de un ultrasonido como complemento sería bien importante la otra complicación de la cirugía esteroscópica en la estenosis orical en la perforación la frecuencia es del 0.5 al 1.5% es excepcional en cirugía de consultorio porque generalmente nosotros estamos bajo visualización directa y con la paciente despierta nosotros podemos saber por dónde vamos entrando y generalmente se observa cuando hacemos dilatación en el uso del receptoscopio con las bujías de helar o los dilatadores del canal entonces el mayor riesgo según el grado de atrofia en las posmenopáusicas y la posición uterina las diferentes posiciones y angulaciones uterinas en retroverso o anteroverso forzada es un factor de riesgo para producir perforación el tratamiento interrumpir las maniobras antibióticos y oxitósicos y si la perforación no es mecánica sino por electros o el uso de energía amerita una laparoscopia para evaluar los órganos vecinos y evaluar si hay lesiones viscerales y fíjense que aquí esto me pasó a mí porque por estar apurado una paciente posmenopáusica tenía una estenosis a nivel de orificio cibercal interno y me fui con la punta del histeroscopio y perforé aquí a este nivel la paciente la dejamos en observación le pusimos analgésico no sangra ok evaluamos el resto de la cavidad y retirar y esto fue un histeroscopio en tiempo real ¿Cuánto tiempo usted las deja en observación cuando ocurre este tipo de complicación? Sí generalmente cuando hay la perforación si la paciente tiene dolor la dejamos en posición de Tendelenburg le colocamos un anti antiinflamatorio no esteroideo vía sublingual o vía oral y la dejamos en observación de una a dos horas no más evaluamos el sangrado o evaluamos el dolor recuerde que la punta del histeroscopio es 4 milímetros y cuando es en el fondo esas perforaciones las podemos dejar con uso de antibióticos algunas veces uso de oxitósicos y dependiendo como evolucione la paciente podemos poner algunos autores dicen antibióticos y otros autores reevaluación en una semana para ver cómo evoluciona de las pocas perforaciones que hemos tenido las hemos manejado de esa manera y no hemos tenido ninguna complicación posterior cuando las perforaciones muterinas son por bujías durante la dilatación en la receptoscopia si ameritas dejar un poco más tiempo en observación y dependiendo del diámetro de la bujía con que se haya producido la perforación si amerita una laparoscopia o una laparotomía para corregir la perforación que se haya hecho a nivel del miómetro y revisar las vísceras en tal caso de que sea una perforación o algún electro bipolar o monopolar ¿ok? Listo doctor gracias Ok El dolor que es otra de las complicaciones más frecuentes se produce con dilatación del canal cervical y orificio cervical interno en introducir el histeroscopio de manera brusca la distensión brusca la cavidad uterina y las trompas pueden producir esta reacción vasovagal la paciente se pone pálida sudorosa tiene ganas de relajar el fíntere de vomitar esto narama lo que vivimos en el consultorio la paciente grita no sabemos qué hacer sobre todo a cada uno de ustedes le debe haber pasado un síndrome de vasovagal cuando están haciendo algún procedimiento ginecológico como una biopsia una biopsia de endometrio una biopsia de canal un asa y eso es lo mismo que se produce durante el histeroscopio lo primero que tenemos que hacer es no asustarnos evitarlo y el reposo produciendo el trendelendur uso de antiinflamatorios no establemos subliguales o vía oral esperar aproximadamente unos 20 a 30 minutos donde la paciente pase el dolor y algunos autores dicen que podemos utilizar atropina subcutánea o subligual aproximadamente un CC yo no tengo experiencia con el uso de atropina únicamente con las medidas de trendelendur y actos si la paciente sigue con el dolor amerita pasar a observación llamamos al anestesiólogo y el anestesiólogo le pone un tratamiento para el dolor intravenoso o intrabuscular entonces ya para finalizar el abordaje es difícil en histeroscopia definitivamente es un desafío para el ginecólogo y hay que recordar esto puntualmente que siempre me lo preguntan y es importante que ustedes se lo lleven las complicaciones potenciales que tiene la cirugía histeroscópica de la estenosis cervical es la recibida de la estenosis cervical que puede presentarse en pacientes que tengan riesgos y pacientes que por su condición anatómica y por su condición como mujeres posmenopáusicas puedan repetir esta atrofia a nivel del cuello y nosotros tenemos que hacer dilatación intraoperatoria inserción de posoperatoria de catéter con balón que son catéteres folio pediátrico evitar profundidad en la incisión mayores de 20 milímetros porque eso puede traer como consecuencia una lesión a nivel del tejido y por ende se puede haber una estenosis cervical a posteriori y la incompetencia cervical que siempre me pregunta porque puede ser un problema obstétrico tenemos que tratar en la medida de lo posible de hacer una recesión mínima del tejido del canal endocerbical que estamos tratando sobre todo en pacientes que se hace el procedimiento con morceladores con receptoscopio o con ASA y elementos de energía bipolar ¿ok? Generalmente cuando nosotros utilizamos dilatación mecánica con instrumentos como las tijeras y el grasper esto se minimiza y por ende no hay riesgo de que esta paciente presente de incompetencia se arriesga a la posteriori ¿conclusiones? Doctor una pregunta definitivamente nos están preguntando aquí en el chat que cuánto tiempo usted deja el balón generalmente lo podemos dejar cinco días a siete días ¿ok? yo no tengo buena experiencia dejando balones sino nada más en cirugías grandes como miometomías grandes dejamos valor para evitar las hemorragias pero lo que hacemos nosotros generalmente es hacerle un seguimiento esteroscópico a estas pacientes y vemos si se vuelve a recibir la estenosis y le damos tratamiento vía esteroscópica con dilatación mecánica y corte o dilatación y divulgación con las pinzas de grasper eso es lo que nosotros hacemos ¿ok? Generalmente estos resultados son un poquito controversiales sin embargo el porcentaje de infecciones en esta paciente que pueden producir en endocerbicitis dejando el valor mucho tiempo aunque le ponga antibiótico pareciera que no tuviera muy buenos resultados sin embargo cuando tú utilizas energía bipolar morcelador receptor o asas de lip en el tratamiento puede ser importante la dilatación mecánica y el seguimiento esteroscópico en unas 3 4 semanas incluso hacerle un seguimiento a estas pacientes para ver cómo evolucionan en cuanto a la presididad de la estenosis ¿listo? Una pregunta doctor ¿cuánto llena usted el balón cuando deja el balón intrauterino en caso de miomas grandes? Bueno en caso de miomas ya es otro otro tema ¿no? dependiendo dependiendo utilizo una sonda de folen no la pediátrica sino más grande y generalmente influo el balón en la capacidad que da el balón de su capacidad máxima que tengo entendido que son aproximadamente unos 10 cc 8 cc máximo 12 cc de esa manera ¿cuál es la función del balón? hace una hemostasia igual que los balones que se utilizan para las hemorragias autétricas hace hemostasia por presión y de esa manera no hay exposición de los vasos y nosotros podemos medir cómo es la pérdida de sangre y cómo va evolucionando la paciente ¿continuamos? ¿alguna pregunta? Sí señor continúe gracias ok entonces para finalizar para finalizar las conclusiones definitivamente la verdad es difícil mi histeroscopia está pautado por el desafío de la estenosis cervical sabemos que la estenosis cervical puede provocar complicaciones hiatrogénicas y aunque ustedes no lo crean nosotros somos los principales responsables los ginecólogos los médicos de información de producir esta estenosis si no tomamos las medidas preventivas y la conducta adecuada durante los procedimientos ginecológicos llámese con izaciones traqueloplastia procedimientos con asas procedimientos con soluciones y crioterapia y por supuesto nosotros deberíamos estar preparados y pensar siempre en el abordaje difícil en estas pacientes por patologías de la cavidad endometrial lo otro que el difícil acceso cervical por la estenosis representa un desafío para el ginecólogo tenemos que individualizar e identificar de manera preparatoria el problema para que no nos lleve de sorpresa y tengamos que estar improvisando los agentes de maduración cervical los dilatadores hemóticos y el uso de guía ecográfica son útiles para evitar complicaciones y optimizar el tratamiento de la estenosis cervical algunos me preguntan doctor usted siempre prepara el cuello no necesariamente preparamos el cuello con visoporostolo o laminaria yo no uso particularmente tallos de laminaria mi experiencia me dice que con la dilatación mecánica y con la dilatación con electro nos va muy bien y más o menos nos pegamos con la serie de los 18 años de experiencia del doctor Estefano Betocchi en Italia la histeroscopia operatoria en el consultorio utilizando elementos mecánicos electro bipolar carlas y morcelador histeroscópico han demostrado hacer el tratamiento quirúrgico de elección en las estenosis cervicales y como dijo y como se ve en las revisiones que hemos mencionado aproximadamente un 80% de estas estenosis pueden ser resueltas con elementos mecánicos brásperos y por supuesto y por supuesto el mensaje final es que los invito a que se entrenen que no pasen a ser más de ese 95-90% de ginecólogos que se quedan esperando referir a los pacientes de estas unidades y den el paso de entrenarse y hacer una curva de aprendizaje con personal capacitado con supervisión profesional para que en la medida de lo posible estas pacientes que presenten impedimentos anatómicos como el abordaje difícil por la estenosis cervical se ha resuelto a través de procedimientos de minima invasión con un listeroscopio por su atención una vez más gracias por la invitación a la Federación Colombiana de Ginecología de Ostraticia por supuesto Juan Carlos por estar siempre pendiente de que los venezolanos estamos activos a pesar de la crisis humanitaria importante que estamos viviendo y que cuente con nosotros para cualquier otro tipo de conferencia y estamos totalmente a la orden aquí en Caracas Venezuela muchísimas gracias a los participantes y bueno estoy aquí a la orden para cualquier pregunta doctor muchísimas gracias por su participación el doctor Ramírez ahorita está en cirugía pero él lo está escuchando queremos agradecerle por su participación una excelente charla tenemos casi llegamos casi a los 100 participantes y muchos mensajes de felicitación por su exposición tenemos comentarios doc de doctores que nos dicen que el 30% de sus pacientes en la unidad de fertilidad es estenosis cervical y que algunos en algunos sitios la gran limitante digamos de la esteroscopia es la disponibilidad del equipo eso pues me imagino que pasará en todo lado aquí en Colombia también pues en nuestros hospitales públicos a veces no contamos con toda la tecnología necesaria también nos están haciendo una pregunta doc por el interno en su experiencia cuáles son las estenosis cervicales más frecuentes según el tipo ¿qué nos explicó? Sí las que encontramos más frecuente son a nivel del orificio cervical externo y afortunadamente las que hemos encontrado son de fácil acceso a través de los procedimientos de técnicas quirúrgicas que hemos descrito y en segundo lugar las estenosis a nivel del orificio cervical externo e interno es decir las tipo 4 y yo creo que es importante que en ese sentido nosotros sepamos que hay limitaciones en el uso de la histeroscopia de histeroscopias fallidas pero yo creo que es la herramienta más importante que se tiene y que en cuanto a las unidades de fertilidad yo los invito a que todas las unidades de fertilidad deberían de tener una unidad de cirugía mínimamente invasiva en la reproducción incluyendo el uso de histeroscopia y aunque la histeroscopia no está aceptada a nivel mundial como de uso habitual como procedimiento dentro del estudio de la mujer infértil nosotros deberíamos estar moviéndonos hacia ese lado y darle el beneficio de tener un diagnóstico precoz y un tratamiento alternativo con procedimientos de minimización como un histeroscopio perfecto doctor muchísimas gracias nuevamente recibimos nuevamente muchos mensajes de su excelente charla saludos desde Miami nos están viendo Bolivia Panamá Ecuador una gran conferencia y muchas gracias doctor por su participación ok gracias a ustedes y felicitaciones que continúen los éxitos con este tipo de eventos educativos si doctor nos motiva mucho a seguir con estas conferencias con estas charlas y con toda la participación que hemos tenido a nivel de Latinoamérica muchísimas gracias doctor gracias muy amable gracias de Profamilia. Muchísimas gracias a todos.